Zócalo Piedras Negras presenta ¡Súper Gutiérrez presenta! ¡Súper Gutiérrez presenta! ¡Susper Gutiérrez presenta! ¡No hay denuncia en el robo cometido en el fraccionamiento tecnológico! ¡Suben los robos en Piedras Negras en el mes de agosto! ¡Se focalizan en Lázaro Cárdenas y División del Norte! ¡Susper Gutiérrez presenta! 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 Gracias. 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 La mejor gasolina, el mejor precio, la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Ocho ya con ocho y la temperatura en Piedras Negras, 32 grados centígrados. Nos vamos a los cruces internacional. Noche de viernes. No es quincena, pero en las maquiladoras pagan por semana. Así que seguramente hay quienes ya cobraron. El puente uno sin fila para ir y golpas o para regresar a Piedras Negras. Vamos ahora al puente internacional número dos. Ese puente que nunca cierra, el Coahuila 2000. El puente dos tampoco tiene fila para ir y golpas ni tampoco para regresar a esta ciudad de Piedras Negras. Vea cómo el río ya se ve con más agua que la de en días pasados. No sé, ya algunas isletas o algunos islotes que se veían por ahí. Incluso hasta Patosay, afortunadamente, ya retomó algo de cauce. Y esto es bueno para el río, para los afluentes y, por supuesto, para el medio ambiente. Ahí están los cruces internacionales. Cómo se cotiza el peso frente al dólar en esta noche de viernes a la compra 18 y a la venta en 19 pesos. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto nos da recibirles en esta noche precisamente de viernes. El conteo regresivo a la noche del grito de independencia. El 13 de septiembre, la gesta heroica de los niños héroes del Chapultepec. Y por la noche, la inauguración de las cocinas regionales, que me queda claro, es uno de los eventos más esperados por la comunidad, no solo de Piedras Negras, también de la vecina ciudad de Golpas. Luego viene el 15, en donde obviamente es el grito, la casetera. El 16, el desfile, la lucha libre, los drones. En fin, que hay muchas cosas todavía por ver en esta ciudad de Piedras Negras. Nos vamos a la información. Y lamentablemente, hoy, en Ciudad Acuña, Coahuila, se cimbró la sociedad con el sensible fallecimiento de una pequeñita de tantolo, tres añitos de edad. Una niña de tres años ingresó hoy a la sala de urgencias de la Clínica 92 del Seguro Social. La doctora Mireya Martínez indicó que la menor se llamaba Yamilet. Tenía tres años. Ingresó a la clínica sin signos vitales. Samantha, de 20 años, madre de la menor, indicó que a las 7 de la mañana había dejado a su hija aún con vida. Una hora más tarde, su hermano le habló para indicarle que la menor no despertaba y que, al parecer, había muerto. Por sus propios medios, esta mujer llevó a su hija a la clínica con la esperanza de que aún tuviera vida. La pediatra que recibió a la menor dijo a los elementos de seguridad pública que las causas de la muerte de la menor fue un paro respiratorio, por lo que se realiza el reporte a la Fiscalía del Estado. Tres años y le dio un paro respiratorio. Y hablando de Acuña, una mujer de 25 años fue encontrada sin vida la mañana de este viernes con múltiples golpes en la cabeza. El hallazgo se realizó en la vivienda marcada con el número 1043 de la calle Guadalupe en el popular fraccionamiento Noblasi 2. La mujer llevaba en vida el nombre de Delia y tenía su domicilio en la vivienda donde fue localizada sin vida. Paramédicos de la Cruz Roja fueron los primeros en llegar a este sitio mismos que constataron que la mujer ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y del Servicio Médico Forense iniciaron con las primeras indagaciones para buscar esclarecer este segundo feminicidio del año. Por el momento, a esta hora, a las 8 con 12, se han estado presentando a declarar vecinos de esta mujer de 25 años y también se está buscando al presunto o presuntos responsables de la muerte de esta mujer. Hace tres días había llegado de Durango a Ciudad Acuña. La mujer dejó en la orfandad a una bebé de tan solo 5 meses de edad. 8 ya con 12 difirieron otra vez el juicio de un sujeto acusado de violación en contra de un menor de 15 años. El juicio contra Jesús N por delito de violación equiparada en persona menor de 15 años se difirió de nueva cuenta por estrategia de la defensa hasta el 18 de septiembre. El agente de investigación del Ministerio Público, Luis Julián Valdés, da a conocer la información. Sí, se inició etapa de juicio. Estos hechos que le señala como delito en los cuales al aperturarse él mismo se lleva a cabo un difirimiento, el cual se estará restableciendo e iniciando el próximo 18 de septiembre del presente año. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Bueno, hoy hubo bastantes actos violentos en Ciudad Acuña, en Piedras Negras y también en la vecina ciudad de Golpaz. Un hombre ingresó al área de emergencias del hospital regional herido de bala en la cabeza, en la cara. Fue transportado vía aérea a San Antonio. La llegada de la persona de relativamente edad joven se registró durante la medianoche de este jueves. Se informa que tripulantes de un carro negro llegó al lugar y dejó al herido para luego retirarse, según informan fuentes que conocen al afectado. Aunque fueron los elementos de la policía quienes acudieron a tomar conocimiento, se logró saber que el herido no quiso aportar ninguna información sobre cómo recibió el disparo en la cara. O sea, el hombre, el joven vivió, pero no quiso informar absolutamente nada a la autoridad. Ni qué pasó, ni quién le disparó, ni quién lo dejó tirado ahí, nada. Las autoridades solo pudieron saber que se encontraba en un domicilio de la calle Edison Road, donde fue transportado por la propia autoridad al hospital regional. Y ahí mismo, en la vecina ciudad de Golpaz, no bueno, el incendio de una pipa que contenía combustible diésel se volcó. Y esto alertó al departamento de bomberos y alertó a directivos de algunos planteles escolares por lo aparatoso de la humareda y el despliegue de apagadoras y ambulancias. Este incidente se presentó a las 3.30 de la tarde de hoy en un predio que ocupa una compañía de trailer cerca del camino 2030 al sur de la ciudad, dentro del condado de Maverick. Se supo que este camión, esta pipa, transportaba diésel. De ahí, de ahí el riesgo y obviamente la iniciativa de la autoridad de evacuar a los habitantes de ese sector. 8.15, vamos a hacer una pausa. Vaya que hubo actividad, ¿verdad? Hacemos una pausa y cuando regresemos de la pausa comercial, le voy a platicar de un robo que se registró en el Oxxo. ¿Y sabe quién estuvo involucrado en el Oxxo? Pues uno de los empleados. Ahí hay quebrantamiento de confianza. El tema cuando regresemos. Durante nuestro gobierno, a pesar de la pandemia, creció la economía. Y sobre todo, se crearon empleos. 400.000 nuevos puestos de trabajo cada año. Y lo más importante, aumentó el salario a más del doble. Lo hicimos entre todos, desde abajo. Por eso, gracias. Muchas gracias. Sexto informe. El programa Sembrando Vida es el programa de reforestación más importante del mundo. Más de 400.000 campesinos están cultivando sus parcelas, sembrando árboles frutales, maderables. Estoy hablando de más de mil millones de árboles. Y lo hemos hecho entre todos. Gracias. Muchas gracias. Sexto informe. En la Constitución de 1857, las funciones legislativas de la Cámara de Senadores fueron suprimidas. El presidente Benito Juárez impulsó su restauración. Propuesta que consolidó Sebastián Lerdo de Tejada en 1874. México es una república federal de estados libres y soberanos representados en esta Cámara. Símbolo del Pacto Federal y considerada la casa del pueblo. Celebremos juntos 150 años de la restauración del Senado. Senado de la República. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Forma parte de la Universidad de Durango Campus Piedras Negras. Trabajar y estudiar sí es posible. No pierdas la oportunidad de estudiar la licenciatura de tus sueños en modalidad sabatina. Nos ubicamos en Boulevard Manuel Pérez Treviño, frente a Plaza Innova. O agenda tu cita a los teléfonos 878-133-3545 y al 878-122-1138. Visita nuestra página de Facebook e Instagram, UAD Piedras Negras. Siempre Grandes, Siempre Lobos. En la mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Ayer compartíamos con usted una pelea que se registró en un crucero de piedras negras. ¿Se acuerda usted en donde un chofer de un transporte público se baja de la unidad y se agarra a golpes con un motociclista, un repartidor, ¿verdad? Pues hubo ya consecuencias. Hoy el secretario del ayuntamiento, le recuerdo a los choferes de taxis y a los choferes del transporte público, no privado, público, que son funcionarios. Son funcionarios y como tal deben de acatar órdenes precisamente de su jefe que es Hermelo Castillón Martínez, el secretario del ayuntamiento. Pues fue precisamente el quien dijo que se suspendió definitivamente a este chofer que ayer protagonizó una pelea. El municipio ya tomó cartas en el caso del operador de transporte colectivo que, tras un altercado vial, se bajó de la unidad y se lió a golpes con un motociclista, mismo que se hizo viral mediante un video que circuló a través de redes sociales. Los hechos se presentaron el jueves cerca del cruce de Mar del Norte y Mar Muerto del fraccionamiento Coros, por lo que de inmediato la coordinación de transporte determinó la suspensión definitiva del chofer de la Ruta 5. Luego, cuestionado a este respecto, el secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, aseguró que el municipio no tendrá tolerancia en este tipo de situaciones, sobre todo porque es un servicio público a la comunidad. Recordó que en el pasado se había tomado la misma decisión en un caso similar, además de que se dio aviso a todas las bases de taxis y como concesionarios del transporte colectivo para que a su vez advirtieran a los operadores. Casillón Martínez señaló que el chofer implicado no podrá conducir ninguna unidad de cualquier modalidad de transporte público, cuando menos hasta el mes de diciembre, que concluye la presente Administración Municipal. Ya se actuó, está suspendido ya en forma definitiva, por lo que resta a esta Administración por lo menos, para prestar el servicio como operador de cualquier tipo de servicio público de transporte. Hablo de taxis o hablo de transporte colectivo. Ayer mismo se notificó, según fue informado por el director de transporte, ayer mismo se notificó a todos los propietarios de bases de taxi y de bases de servicio colectivo para que tuvieran conocimiento de la sanción que se aplicó a esta persona. No hemos tolerado comportamientos de esta naturaleza, ya en anterior ocasión había sucedido igual y también actuamos de esa misma manera. Entonces, son cosas que no pueden tolerarse, ni aunque hubiese alguna razón por la que alteraran a este personaje y pudiera entrar en esa fricción. Nunca hay que olvidar que se debe a un servicio, que van pasajeros con él ahí en ese momento y que hay que respetar esta situación. Por eso, como ejemplo para él y ejemplo a los demás, o como sanción para él y ejemplo a los demás, ayer mismo fue suspendido definitivamente. En ese sentido, recordar que al final de cuentas es un servicio público, un servicio municipal y aunque ellos sean empleados particulares, deben delinearse a las reglas del municipio. Sí, claro, somos nosotros los que tenemos que dar ejemplo de todo eso, sin duda alguna. Quien no lo entiende así, nada tiene que estar haciendo ahí, simple y sencillamente. Una persona que no es capaz de controlar sus emociones de esa manera o en un trabajo como ese puede suceder cualquier otra cosa, que me lo altere ni quiera correr a alta velocidad y me ponga en riesgo a los 20, 30, 40 pasajeros que lleve en su autobús, pues no, no es lo correcto. O en su taxi, no es lo correcto. Entonces, tenemos que tomar medidas radicales, así como esta, para que quede claro, que quede ejemplo, que cuestiones de ese tipo no se toleran. Con imágenes de Víctor Paralelo, para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Bueno, en un oxo ubicado en la avenida Miguel Garaz y Bordo Norte, se registró un robo. Y resulta que uno de los que estuvieron involucrados en este robo al oxo, pues fue uno de los de confianza. Escuche. Después del robo que se cometió al oxo ubicado en la avenida Miguel Garaz y Bordo Norte, cuando un solitario sujeto se llevó 39 mil pesos el pasado 29 de agosto, las investigaciones confirmaron que se trató de un robo con quebrantamiento de la confianza, donde tiene la participación uno de los empleados. La gente investigadora del Ministerio Público, Luis Julián Valdés, indicó que siguen integrando carpeta de investigación para solicitar el mandamiento judicial. Sí, se inició carpeta de investigación, en la cual se han iniciado todas las líneas de investigación y se están recabando todos los datos pertinentes para el crecimiento de los hechos. Hasta este momento se cuenta con información dentro de la carpeta de que ha sido un robo con quebrantamiento de la confianza, en donde se cuentan identificados a los probables partícipes, los cuales tienen una relación laboral y contractual con la víctima directa. ¿Aquí en este caso, entonces, diríamos que ya va a avanzar esta investigación? Sí, se encuentra ya en avance la investigación, se estarán solicitando las audiencias pertinentes para poder llevar a cabo a los probables responsables ante un juez penal. ¿Eso indica que no hay detenidos? Hasta este momento no contamos con detenidos, se encuentra con una carpeta de investigación con persona en libertad, sin embargo ya se encuentra con datos para el esclasimiento de los hechos, así como la identificación del probable o los probables responsables, en los cuales se estarán solicitando las audiencias pertinentes, esto para poderles formular imputación y establecer todos los procesos penales correspondientes. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ocho ya con 25 minutos, bueno, y hablando de robos, no hay denuncia a un robo que se cometió en el residencial tecnológico. Después de que cuatro residencias del fraccionamiento tecnológico resultaran afectadas por robos, solamente se tiene la toma de conocimiento por parte de la Fiscalía General de Justicia y falta por presentar la querella formal de los afectados. El agente investigador del Ministerio Público, Luis Julián Valdés, indicó que ya se investiga el hecho acontecido. Sí, se han tomado conocimientos de diversos hechos ocurridos por delito de robo, en los cuales se continúan estos con un índice hacia la baja, más sin embargo se solicita, acudan las víctimas directas a presentar sus denuncias y o creyas, esto para estar en posibilidad de continuar con las líneas de investigación. Muy necesaria la denuncia por parte de los colores. Es muy necesaria comparezcan a establecer las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en los cuales se dan estos hechos, sobre todo para establecer las modalidades y agravantes en cuanto a este delito de robo. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 8 con 26, viernes de reunión de seguridad aquí en Piedras Negras, y pues se dio a conocer que subieron los robos en esta ciudad. Aunque el promedio del año no se ha disparado por encima de lo pronosticado, de registrar cuando mucho un robo por día, las estadísticas correspondientes al mes de agosto sí reflejaron un aumento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y es que mientras en ese mes se registraron 28 delitos en el 2023, este año la cifra se incrementó a 33, es decir, cinco robos más, situación que fue analizada en la reunión semanal de seguridad de este viernes, confirmó José Hermelo Castillón Martínez. El secretario del Ayuntamiento añadió que, derivado de estos registros, las corporaciones participantes acordaron nuevos compromisos en cuanto a estrategia y operativos, mismos que se estarán llevando a cabo durante los próximos días. Aseguró que se concentrarán en el área particular donde se ha elevado la cifra, que es la Delegación 3, área que comprende las colonias de Acero Cárdenas, División del Norte y sectores aledaños, incluso con varios sospechosos ya. Y es que, de acuerdo al funcionario municipal, se tienen identificadas a dos o tres personas como responsables de esos delitos, por lo que las autoridades estarán trabajando en tratar de ubicarlos para que respondan por sus fechorías. Bueno, analizamos con la presencia del personal de fiscalía del Estado, analizamos los números que nos presenta esta semana de trabajo que concluyó y el mes de agosto que concluyó. Y salimos un poco arriba de lo que pretendíamos o lo que buscábamos en cuanto a la incidencia delictiva. El año anterior se nos habían presentado en el mes de agosto 28 delitos de robo de alto impacto, que son los que se evalúan en estos ejercicios. Y esta ocasión nos resultaron por ahí creo que 35 en total, entonces 33 en total, cinco más que el año pasado. Y bueno, esto nos mueve un poquito la cifra. Sin embargo, todavía estamos dentro del rango que traemos como objetivo, que traemos como meta para el presente 2024, en cuanto a cerrar no más de un incidente de alto impacto en lo que va del año. ¿A qué consideran que se haya debido que en agosto de este año se tuvo un poquito más de incidencia de delitos que en agosto del año pasado? ¿Y en qué sectores detectaron este aumento? Se me hace buena pregunta interesante porque va al objetivo. Miren, la incidencia se nos presentó en lo que llamamos nosotros la delegación número tres, que comprende las áreas de la colonia Lázaro Cárdenas, División del Norte, este sector. Y el factor determinante es que traemos por ahí algunas personas que ya precisamente en la reunión, por eso se me hizo interesante el planteamiento, porque me lo hizo recordar, en la reunión sale a relucir las personas que traemos identificadas en ese sitio y que son quienes andan haciendo las fechurías. Entonces, salen los elementos con esas tareas, que aparte son personajes, me refiero a los que traemos identificados, que andan cometiendo robos en ese sector, incluso por acá cercano a la colonia San José. Entonces, hay tarea ahí para los elementos, focalizado por esas áreas, que espero yo vuelvan a poner en orden el sector en el que traíamos ya algunas semanas antes que no había tanto problema. Hay por ahí dos o tres personajes que traen unos pendientes y que la policía tiene que trabajar sobre ellos. Con imágenes de Israel Calderón y Víctor Paralelo para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Hemos llegado a la media del noticiero, vamos a una pausa, antes una mención y volvemos. Conagas te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagas, contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 78-200-85. El gas más seguro es el gas natural. Conagas. La COFESE trabaja para que exista más competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que más te conviene. Yo busco la renta más barata, recorro la zona donde quiero vivir para encontrar la mejor opción. A mí me gusta buscar casa en una plataforma de rentas. Es fácil y rápido. Yo prefiero rentar con una agencia, así me siento acompañada y protegida. Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx. Hijo, ¿cómo te fue la escuela? Mejor cuéntame un cuento. Había una vez una familia que viajaba en un bote por el mar, cuando de pronto... ¡Surge el ogro! Sí, el ogro. Que tenía aleta de ballena y lanzaba al hombre como un dragón. Y en eso... Y en eso aparece la región que cuidaba la bahía. Y provoquen con sus poderes una ola gigante. El bote, papá. Que no te cuenten. Cuenta tú. En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo. Disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en Calle 11. Visita Calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes, food trucks, eventos musicales, área de juegos para los niños y mucho más. En el Centro Histórico de Piedras Negras, te esperamos en Calle 11. Calle 11, somos todos. Si no es de gas comida, asco. No, no, no. Si no es de gas comida, asco. No te llenas. Si no es de gas comida, actúa a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas comida, asco. Si no es de gas comida, asco. No te llenas. Si no es de gas comida, a ti nunca te va a llenar. ¿A qué va la manguera? Estudia la carrera de tus sueños En menos tiempo con UANE Nuevos programas cuatrimestrales en solo 3 años Con 50% de beca directa Por introducción para licenciaturas Ingenierías y posgrados presenciales Online y ejecutivas flex Informes 8442-3251-74 O visita uane.edu.mx Aplican restricciones Consulta programas participantes Es tiempo ya de regularizarte Encima si te acercas podemos ayudarte Regularízate con CIMAS CIMAS Piedras Negras te apoya y te invita a regularizarte Acércate a nuestras oficinas Y te orientaremos para que te pongas al corriente En los pagos de una manera amigable Y cercana Recuerda que CIMAS Piedras Negras te ofrece un servicio de calidad Las 24 horas Los 365 días del año Vamos juntos por el agua Acércate a CIMAS Acércate a CIMAS Regularízate 26 y serán las 9 Agentes de la patrulla fronteriza Entregaron a la oficina del sheriff A un hombre que era buscado en Kerrville, Texas Por dos asaltos agravados Agentes de la patrulla fronteriza Entregaron a la oficina del sheriff Del condado Maverick a un individuo Que tras ser revisado de sus antecedentes Resultó con dos órdenes de arresto activas En el condado de Kerr Donde intentó atropellar a una persona Este hombre fue capturado en la ciudad de Igor Paz Y llevado a la estación sur de la agencia federal Ahora va a ser transportado A donde se le busca Para que continúe con su proceso judicial Dijo el jefe de patrulleros Roberto de León Tiene dos órdenes de arresto Y esta persona se llama Por el nombre de Jaime Almador Tiene dos órdenes de arresto Por asalto agravado por arma mortal Y tiene otras dos órdenes de arresto Dos cargos Por andar manejando En estado de verdad Y aparentemente Le Leventó el carro a alguien más Tiene dos cargos de estos Y tiene otros dos cargos De asalto agravado por arma mortal Esta persona Fue arrestada por los deputados Ahí en el puente Y ha atradecido aquí A la cárcel Son cargos muy graves Si, son cargos muy graves Quiso quitarle la vida A alguien más Para Super Channel 12 Elia Saribarra Son ya las 8.35 25 Y serán las 9 Hay una intensa movilización Le dije que era un día De bastante actividad Hay una intensa movilización En el puente internacional Número 1 En el hasta bandera Monumental Vamos con Mario Enrique Alvarado Campos Que ya está en el punto Para ver qué pasó Adelante Mario ¿Cómo estás Sergio? Buenas noches para ti Para todos los que nos están viendo En estos momentos A través de Super Channel Y que nos escuchan también en radio En estos momentos Ya unidades De la policía estatal Municipal Y también Para médicos De protección civil Y de bomberos Le están brindando Los primeros auxilios A esta dama Que como hace aproximadamente un año También se presentó En una situación similar Con un masculino El cual estaba sujetado Del barandal De la gran plaza Prácticamente De espaldas De la De la Esta bandera Solo que en esta ocasión Hector Sergio Se trata de una dama Hasta estos momentos La dama No ha podido Decir Sus generales Ella se encuentra Como en una crisis En una crisis De histeria Y estaba Efectivamente Amenazando Con lanzarse Hacia la parte baja Del paseo Del río Esto pues Fue visto Por algunos testigos Quienes de inmediato Canalizaron El reporte 911 Y arriba Las unidades De emergencia Están Elementos municipales Estatales Agencias de investigación Criminal Y también los paramédicos De protección civil Y de bomberos Según lo que he podido Escuchar Y hemos tenido De información En estos momentos Que Sergio Es que la dama Muy posiblemente Pues tenga Alguna crisis Y también esté Bajo los influjos De alguna droga Ella supuestamente Su molestia O la razón Para pues Tomar la decisión De arrojarse Es pues Aparentemente Una Una bocina Una situación Así es la que Estaba expresando Esta dama Que afortunadamente Logra convencer De nueva cuenta Elementos Del heroico Cuerpo de bomberos Y protección civil Logran convencer A esa mujer De no arrojarse Y logran Someterla Para posteriormente Trasladarla Y en esos momentos Se encuentra A bordo De la ambulancia Recibiendo Atención Pues médica Están ahí Brindándole Los primeros auxilios Pero Afortunadamente No estamos hablando De alguna otra situación Que es lamentar Es una mujer De entre Treinta y cinco Cuarenta años Aproximadamente Y como te comento Hasta ahorita Lo que tenemos De información Y que pudimos Estar viendo En tiempo real Y escuchando De la misma dama Es que Pues su motivo Era Algún tipo De bocina Que le robaron Que se descompuso Así que Pues muy posiblemente Estábamos en buen trabajo Los influjos De alguna substancia Que pues están haciendo Desafinar Y hacer este tipo De situación De atentar Contra su vida En plena Gran Plaza A espaldas De la Sabanera Eso que Tenemos en cuanto Información Y aquí Siguen las unidades Aquí siguen las unidades Para seguir tomando Conocimiento De lo que está pasando En estos momentos En el primer cuadro De piedras negras Al parecer ¿Verdad? Porque son especulaciones De acuerdo a lo que Ha trascendido Es por una bocina Y esta dama Quizá Este bajo los influjos De algún medicamento O alguna droga Mario Así es Pues obviamente Motivos Muy Pues Mínimos Por el cual Tener que atentar Contra su vida Es que Pues muy posiblemente Esta dama Se encuentra Bajo los influjos De alguna substancia Vamos a esperar Un poquito más De información Te comento Estamos en tiempo real Aquí con los elementos De De Las unidades De emergencia Y también de auxilio Estamos A la par Prácticamente Poco a poco Va fluyendo La información Pero Eso que te estoy comentando Es lo que pude escuchar De la voz De la dama Que su enojo O el motivo Por el cual Estaba atentando Contra su vida O sea Por el motivo De una bocina De una bocina Bueno Pues ahí está la información Nos llegaba informaciones De esto Del movimiento Acá en el puente Internacional Número uno Y ya Ya supimos Porque afortunadamente Mario Las autoridades Intervinieron a tiempo Y evitamos una tragedia Es el segundo caso En este punto Mario Enrique Es el segundo caso En este punto Y creo que en menos De un mes Por parte del departamento De protección civil Y de bomberos Recordarás la situación De aquel migrante En el puente internacional Que logran convencer Bueno pues en esta situación De nueva cuenta Los elementos del Errico Cuerpo de Bomberos Actuaron bien Supieron controlar La situación Y pues evitaron Una situación Que pudiéramos estar lamentando Lo que hay que también Destacar como punto importante Que no se trata De una migrante Sino es una residente De nuestra ciudad Es una residente De piedras negras Entonces no se trata De una migrante Que bueno que dices esto Porque es otro punto Importante Es una mujer De piedras negras Que intentó Lanzarse al vacío Allá por el hasta Bandera monumental Yo no sé si la autoridad Tendrá que pues poner Un guardia ahí Mario En esa área O algo se tendrá que hacer Porque no es la primera vez Que ocurre esto Así que Pues vamos En ese sentido Este es el sentido Los primeros respondientes Fueron los elementos Del grupo enlace Entonces pues por ahí Ya ves que No falta ¿No? Todos los días Alguna Algún brijolito negro De esta corporación Pero bueno en esta ocasión Ellos mismos fueron los que Comenzaron Las labores Para que no se No se lanzara esta mujer Y bueno Fueron los primeros respondientes Que posteriormente Analicieron el reporte A las demás corporaciones Sigue la mujer Adentro de la unidad Imposiblemente La van a trasladar A un hospital Pero bueno Lo destacable En esta situación En este caso Es que la mujer Pues a pesar De el estado En el que se encuentra No resbaló No tomó Una mala decisión Logró controlarse Y bueno pues en este momento Estamos observando Como ya en estos momentos Las corporaciones Ya están próximas A trasladarse A un hospital Posiblemente Estadama también Va a ser trasladada A un hospital Para ser valorada Y pues obviamente Pues se va a necesitar Un poco de ayuda Estadama Para poder salir Adelante De esta situación Que puso en alerta A las corporaciones Sin duda Sin duda Necesita un apoyo Psicológico De inmediato Independientemente Del motivo Por el que quiso Quitarse la vida Es urgente Ya el apoyo A ella Y también A toda la familia En el entorno Que tiene esta dama Mario Gracias por este reporte Tan oportuno Para la gente Que nos preguntaba En el centro De mensajes Que ocurría En el primer cuadro De la ciudad Mario Enrique Alvarado Ya ha detallado Puntualmente Lo que pasó En el hasta bandera Monumental Gracias Mario Seguimos al pendiente Que tengan una excelente noche Todos Y si hay alguna situación De nueva cuenta De última hora Que estarnos reportando Pues de inmediato Vamos a trasladar Vamos a tratar De trasladarnos Y también De enlazarnos Para informar de mí Gracias Mario Enrique Estaremos muy pendientes De tu reporte Que tengas un buen Fin de semana Bueno Pues ahí está Esto fue lo que pasó En el hasta bandera Monumental Ahí donde Pues es una especie De mirador ¿Verdad? Para la gente Que llega Y se quiere tomar fotos En el hasta bandera Con el fondo Del río Bravo ¿No? Pues lamentablemente La altura La quieren aprovechar Para este tipo De situaciones Por demás Por demás Lamentable Recuerde usted Que hay una línea 911 24 7 O sea 24 horas 7 días A la semana Usted puede hablar A cualquier hora Y decir Platicar Muchas de las ocasiones La gente quiere Que le escuchen Y entonces Ahí está Esta línea De comunicación Todo tipo De problema Obviamente Es grave No podemos Minimizar En ningún momento El problema De esta dama Hay una línea 911 Para que usted Se comunique Si está pasando Por alguna transición Como esta El calvario De una depresión De una ansiedad 911 24 7 Hacemos una pausa Y cuando regresemos De la pausa Comercial Vamos a hablar Sobre El cruce De los paisanos En los trailers La cónsul de México En Eagle Pass Hoy se pronunció De eso Y le tengo Toda la historia Después de la pausa Comercial Hermosa como Faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión Con punta diamante Y más Su piel está En buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Nuo Derm Dermatología Clínica y Estética Ubicada en la Clínica de Especialistas En Autos del Norte Tenemos todo lo que buscas En un solo lugar Descubre la potencia Y la versatilidad De nuestras unidades Jeep Ram Fiat Dodge Y Pijote Aprovecha Nuestras ofertas Exclusivas En toda la gama Visítanos hoy mismo Y encuentra El auto De tus sueños Anza Pasión Que te mueve Queriendo que me bailes Luego me dijo Vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota Rápido Nos dieron las tres Perreamos Toda la noche Y nos dormimos A las diez Ando rezándole A Dios Para repetirlo Otra vez Y nos fuimos En una Empezamos A la una Y con la nota Rápido Nos dieron las tres Perreamos Toda la noche Y nos dormimos A las diez Cuando la vida Te pone a prueba Necesitas abogados Con experiencia Si has sufrido Un accidente De coche Llámanos hoy mismo Para una consulta Gratuita En González Y asociados Te ayudamos Obtener la compensación Que mereces Por los daños Que te causaron Cada cliente Es como parte De nuestra familia Y en González Y asociados La familia Es primero No te enfrentes A esta batalla Son González Y asociados Salón Palacio Eventos Vive esos momentos De una manera Diferente E inolvidable Ven Conócenos Y haz de ese instante Algo magnífico Salón Palacio Eventos Contamos con paquetes Que se ajustan A tu evento Y tu presupuesto Visítanos Y separa tu fecha Estamos ubicados En Avenida Industrial Mil siete Esquina Con Pérez Treviño Salón Palacio Eventos El mejor lugar Para tu momento especial Hoy la consul De México En Eagle Pass Se pronunció En los casos De ayer Y antier Sobre Los migrantes Que fueron Sorprendidos Al interior Y esto fue lo que dijo La consul Como lamentables Calificó la consul De México En Eagle Pass Los casos De migrantes Que han sido Rescatados Al ser transportados En condiciones Inhumanas En el interior De trailers En su búsqueda De llegar Más allá De la frontera norte Vivian Juárez Mondragón Mencionó Que por fortuna Ninguno De los migrantes Mexicanos Que fueron asegurados En estas dos unidades Resultaron Con lesiones graves Y solo presentaban Algunos moretones Y deshidratación Mencionó Que todos Los connacionales Ya fueron procesados Por las autoridades De aduana Y protección fronteriza Por lo que se les dio El debido acompañamiento Por parte de funcionarios De la oficina consular La funcionaria Recalcó Que ello Forma parte Del trabajo De proteger A las personas Mientras se encuentran Como extranjeros En otro país Se ha bajado El número De inmigrantes Que mueren En el tráiler Y ya que vaya pasando A los Estados Unidos Con el río Bravo Y nos aseguramos Que estuvieran Los mexicanos Que fueron encontrados En los dos trailers Que estuvieran En buena salud Ya están procesados Y incluso El personal Del consulado De México Nígol Paz El departamento De protección Los entrevistó Entonces está bien Afortunadamente Como saben Nosotros tenemos Que velar Por la protección De los mexicanos En el exterior Y trabajamos Pues 24 7 365 días En mucha alianza Con las autoridades Locales de Estados Unidos Pendientes ¿No? De cualquier situación Pendientes siempre Siempre Así es ¿Ha bajado mucho El flujo migratorio Por estas fronteras ¿Ha aceptado su vida? Sí Digamos Comparado con el año pasado Obviamente Estamos en muy buenos números Y pues estamos Dando seguimiento A cualquier eventualidad Por otra parte Mañana se abre Un módulo También De Gol Paz ¿Van a hacer El traslado El trámite De algunos pasaportes? Bueno Vamos a tener Jornada sabatina Este sábado Están invitados A toda la comunidad A venir de las 9 de la mañana A 2 de la tarde Estaremos brindando servicios Para pasaportes Patrículas consulares Crenciales de votar Pero también tendremos Feria de salud Para más ver Pruebas de glucosa Depresión arterial Los invitamos A que nos acompañen Para eso La feria de salud No necesita cita Es gratuito Para el resto De los servicios Pues sí Si se requiere cita ¿Quiénes pueden participar Con imágenes De Diego Armando Marrujo Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Frontera Digna Atiende migrantes Con reacciones A bombas lacrimógenas Que lanzan De Estados Unidos A México La madre Isabel Turcios Encargada de la casa Frontera Digna Confirmó que han sido Muchos de las mujeres Migrantes Y niños atendidos De reacciones Que les provocó Tener contacto E inhalar gas lacrimógeno De bombas Que les fueron lanzadas Por agentes De Estados Unidos Para que desistieran De cruzar el río Bravo Precisó que recientemente Llegaron al albergue Mujeres con vómito Y niños muy coloraditos Llorando Debido a las reacciones Que les provocan Los gases de las bombas Que lanzan Del lado de Igolpaz La encargada De la casa Frontera Digna Declaró que esta situación Causa que estas mujeres Y niños se tengan Se tengan que quedar Más tiempo Y por lo tanto Aumenta el número De migrantes Que se atiende Al igual que una cantidad Importante de embarazadas Que llegan desnutridas Que vienen muchas mujeres Con niños Y usted No sé si se ha dado cuenta Que últimamente Ahí les tiran bombas Lacrimógenas Los guardias Del lado De Igolpaz ¿No? Les han tirado Aquí han venido Ya con vómito Muy coloraditos Los niños Llorando Por las reacciones De las bombas Se han tenido que regresar Regresan aquí Al albergue Eso es lo malo ¿Verdad? Que otra vez Y entonces Se va juntando Muchas personas Y vienen Mujeres por ejemplo Embarazadas Con unas situaciones Bueno De desnutrición Porque en el camino Usted sabe No se han alimentado Bien El malestar El cansancio Entonces Hemos tenido Últimamente También Esa situación De mujeres Embarazadas En unas situaciones Bien Bien Difíciles De igual manera La madre Isabel Indicó Que la situación De Venezuela No ha ocasionado Un incremento En el número De migrantes De ese país Puesto que Gobiernos De otros lugares Han cerrado Su frontera Para evitar Que crucen Por su territorio Para continuar El recorrido Hacia Estados Unidos Agregó Que los venezolanos Que llegan A frontera digna Lo hacen En grupos De siete A diez personas O familias Al igual que Colombianos Y paraguayos Entre otros Si llegan De Venezuela Más o menos No le voy a decir Que la gran cantidad Pero para ellos También está difícil Poder llegar Hasta el norte ¿No? Por todo lo que La situación Que ha puesto Panamá También Las dificultades Para poder cruzar Panamá Los detienen Y yo sé Que hay convenios Con los Estados Unidos Para que los regresen A Venezuela O a Colombia A veces tienen ellos Sus papeles Ya registrados En Colombia ¿No? Y eso hace Que el venezolano Pero si llegan Llegan grupos De siete De diez Familias enteras Colombianos Tengo un paraguayo Hoy Bueno ya llegó Hace unos cuatro días Y así De otras nacionalidades Que uno dice Ay nunca me he visto Esto que pasen por acá Pero hay gente Que está también Está migrando Con imágenes De edición De Israel Calderón Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Imagen urbana Atiende Encharcamientos En las macroplazas Y diversas colonias Con el fin De evitar focos De infección Creaderos de mosquitos Que puedan transmitir Enfermedades Y atendiendo Peticiones De la ciudadanía Se viene trabajando En extraer el agua Que se acumuló En espacios públicos Y colonias Tras las lluvias De esta semana La directora De imagen urbana Y ecología Dorotea Beatriz González del Bosque Confirmó lo anterior Y añadió que Por ejemplo Dichas acciones Se están realizando En la macroplaza 2 Sobre todo Por la cantidad De gente Que acude diariamente Estableció Que en los casos De las colonias La mayoría Han sido canalizados Por la misma ciudadanía En los que se envía A las pipas De la dependencia Para poder succionar El agua Y con ello Evitar las afectaciones Que genera A los vecinos Aunque no precisó Una cifra exacta En cuanto a la cantidad De reportes recibidos Dorotea Beatriz González del Bosque Señaló que Además de la macroplaza Y otros parques Se han atendido Colonias como Santa María Lázaro Cárdenas Y más Estamos trabajando Retirando el agua Aquí en la macro Como dice Se acumula el agua Y pues bueno También se retira Pero también Es importante Captar esa agua Porque luego La necesitamos también Pero si se remueve Lo más importante Es no tener aguas Estancadas Y removerlas Entonces Estamos retirando el agua Queremos dejarle Un poquitito Para que esa agua Capte Y se aproveche también Sobre todo Que ahora que viene El invierno Ayuda demasiado Tener el subsuelo Húmedo Para que no Se afecte Con las heladas En algunas colonias También hay acumulamiento De agua En cerca de viviendas Generalmente En las que se acumula Normalmente Que ya es la situación Y se presenta Cada vez que Se está apoyando Se está apoyando Como siempre Y estamos para servir Y para brindar el apoyo ¿Alrededor de cuántas Peticiones tuvieron De limpieza Y para pedir apoyo Por la diosa Pues no tengo Una cantidad exacta Pero generalmente Están las peticiones Que siempre tenemos No hubo daños Mayores Pero generalmente Son las Las que siempre Nos dan Algunos de ellos Son por ejemplo En la persona De Santa María ¿No? En la Santa María La otra La otra es En la Lázaro Cárdenas Este sí tenemos Hay varios puntos Identificados En algunas escuelas También estamos Solita trabajando Con ellas Retirando el agua Ya que ya regresaron Los niños A su periodo escolar Entonces se les acumuló Agua y también La estamos retirando Siendo que hay Mucha cantidad De niños Cribajes de Víctor Paralelo Para superchar El 12 Armando López Capeticho La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Ocho de la noche Ya con 56 minutos Vemos como poco a poco Comienza a descender La temperatura En la ciudad de Piedras Negras Tenemos una temperatura Actual en estos momentos En los 31 grados centígrados Alrededor de 87 grados Se espera que la temperatura Siga descendiendo Durante esta noche Con un cielo Que se pronostica En su mayor parte Despejado Y una mínima En los 23 grados centígrados Sin embargo Le comento Existen algunas celdas De lluvia A los alrededores De la ciudad De Piedras Negras Y no se descarta La posibilidad De que pueda llegar A materializarse Algunas lloviznas ligeras En algunos sectores De Piedras Negras Durante esta noche Para que usted lo tome Por ahí en cuenta En el pronóstico No están Pero sabemos Que el pronóstico Es muy cambiante Que es lo que nos espera Para los próximos días Para el día de mañana Estaremos esperando Un cielo soleado Con una temperatura máxima En los 33 grados centígrados Mínima en los 18 grados Temperaturas frescas Para el día domingo Al menos lo que son Mañanas y tardes Noches Con una mínima En los 17 grados centígrados Y una máxima Que se pronostica En los 31 grados Para el inicio De la semana Para el próximo lunes Estaremos esperando Un cielo soleado Con máxima de 31 Mínima en los 19 grados centígrados Mientras que para el día martes Mismas condiciones En cuanto al cielo Cielo soleado Con una temperatura máxima Que se pronostica En los 30 grados centígrados Mínima de 21 grados Y para el día miércoles Máxima de 31 Mínima en los 18 grados centígrados Hasta este momento Sin ninguna posibilidad De lluvia Y con un pronóstico De un cielo En su mayor parte soleado Hasta aquí con información Del pronóstico del tiempo Yo soy Frida González Te deseo que tengas Una excelente noche La mejor gasolina El mejor precio La tiene Pemex Gasolina con siete agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Faltan dos minutos A las nueve Nos vamos Gracias por su atención Fin de semana Hay juego hoy Frida Así es En Brasil En Brasil En Brasil Por ahí Estamos teniendo el juego Entre los Packers Y los Seals Muy cerrado ¿Ah sí? Con 19-17 Ah está bueno El día también estuvo muy bueno Sí, sí El leyer Estuvo buenísimo Sí, cerradísimo Ya para el segundo tiempo Ya estuvo muy bueno Así que ya lo saben Ya nos vamos Para poder verlo Gracias Frida González Y quienes hablan Héctor Sergio Que tengan ustedes Muy buenas noches Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Die No, no, no No, no Cody естеx-Vai F